¡Aleluya! Ante a ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante a ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. ¡Oh sí! ¡Me gozaré! ¡Me gozaré! ¡Me gozaré! ¡Tú, pensé que me va! ¡Totá a ti con gozo! ¡Eh! ¡Me gozaré! ¡Tú, pensé que me va! ¡Totá a ti con gozo! Ante a ti con gozo, cantaré. Con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante a ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante a ti con gozo, ante a ti con gozo Andaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré Unas dos, ante a ti con gozo Andaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré En ti, en ti En ti, en ti